¡Google! ¡Oberú! ¡Suscríbete! ¡En la sala de un rovindo estoy codado! ¡Tengo yo detisis mi amor, porque tampoco me estoy muriendo! ¡En la sala de un rovindo esto el morado! ¡Tengo yo detisis mi amor, porque tampoco me estoy muriendo! No sientas penas por mí, pero por mi dolor La vida es así, tan como lo que hizo Dios No sientas penas por mí, pero por mi dolor La vida es así, tan como lo que hizo Dios Diabetes y amor Juan, Juancito, Edwin, Nievería, Juancipa El día 14, feliz cumpleaños, Edwin El Chagarinero Una sala y una pita, me estoy botando Tengo diabetes y amor, poquito a poco me estoy muriendo En la sala y una pita, me estoy botando Tengo diabetes y amor, poquito a poco me estoy muriendo No sientas penas por mí, pero por mi dolor La vida es así, tan como lo que hizo Dios No sientas penas por mí, pero por mi dolor La vida es así, tan como lo que hizo Dios No sientas penas por mí, pero por mi dolor Bienvenido a Juancipa con mucho cariño Brochazo, un brochazo Señoras y señores Cantando Willa Palomino Chagarin Esa canción de Bete de Amor la llevó a la finta bravo chico Cati Cati Oyuco 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 Dede A dos vince producciones Ligarcía Lo máximo Dede Buena Palino Tuto Ingrid Para Ingrid Esa María La pequeña Techi Familia Quispe Ingrid Y esta es Resignación Resignación A los 15 producciones Palmarina Viviano con mucho cariño ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo veré Resignación Resignación Para poder Visitar Si un nuevo amor abusa A tu amor Si me deja dar a la musa Te quieren ¿Qué puedo hacer? Solo tener Resignación Y pensar todo Corazón Yo me corallo de mi vida Y tan solo por nacer Te pedí Tuve que sepultar mis ilusiones Oye todo lo que todito lo perdí Te dejas Te dejas Por un cariño nuevo ahí Ojalá que nunca se una como tú tuviendo yo Que sea feliz Adiós Adiós Ojalá que nunca se una como tú tuviendo yo Ojalá que nunca se una como tú Y adiós Amor Amor Para Katy La gata fiera Y San Mordani Escalante En la victoria La parada Edi Juancito y Juan La gata fiera Mariano de Villegos Chica Feliz cumpleaños Edi Sabo, Sabo, Valentino Para Jesús Escalante Que gusta la bolina Que puedo hacer Si ya te vas Solo tener Resinación Resinación Para poder Vivir sin ti Si un nuevo amor Mato a mi amor Si me ha dejado De querer Que puedo hacer Solo tener Resinación Y pensar Que yo te di Mi juventud Los mejor años De mi vida Que tan solo Por hacerte feliz Tuve Que sepultarte Mis ilusiones Oye, todo que te orito Lo perdí Me dejas Por un cariño nuevo Ojalá que no te asume Como estoy lluviendo yo Que sea feliz Adiós Adiós Ojalá que no te asume Como estoy lluviendo yo Que sea feliz Adiós Amor Ahora para Ahora para la pesta Ese huevón Ese huevón Ese huevón Me dijo tocar A huevón Se ríe Ojalá que no te asume Como estoy lluviendo yo Como estoy lluviendo yo Que sea feliz Adiós Adiós Ojalá que nunca Tu mamá Como estoy lluviendo yo Que sea feliz Adiós Amor Ojalá que no te asume Dice Dice Mi compadre Topo Con su batería Diego Goblañero Ahí está Percy Adiós Adiós